Bienvenidos a chicas y a chicas de YouTube para un nuevo vídeo de una nueva serie, Obibo. Vamos a darle cañita, muchas gracias a Something's You por la K. Ahí lo tenemos. Ahí vamos a darle mucha caña a Obibo. Es un... plataformas... un poco especial que vamos combiniando el negro y el... vamos a darle a empezar... el negro y el blanco y vamos a hacer estilo Braille recogiendo unos... coleccionables y avanzando. Vale, con la X cambiamos de... como de aspecto, de espectro en el mundo. Y a ver, vamos a darnos un poquito de... de sonido. Lo he puesto bastante bajo. No se oye nada. ¿Veis? Como podemos ver abajo... que tenemos... una serie de punticos. Hay que coger estos coleccionables. Vamos a dejarlo así. En un momento. Ya veis. Hemos cogido uno. Pues de esto se trata, ¿no? Código Morse y de ir... entre para abajo y para arriba, saltando... y cogiendo distancia. Vale, vamos para abajo. Uy, me he muerto. Vale. Podemos ver que los punticos de abajo... ¿Veis? Si no están puestos... Es decir, si no están ni en negro ni en blanco... es que nos falta un coleccionable. O sea, un puntico en el nivel. Solo podemos darle a la X por lo que veo, ¿no? Vale. Bueno, lo único que tenemos que ir viajando es... en modo espectro. Tal que así. Tiene como una especie de imán. Vale. Y podemos ver que nos queda del primer mundo... solo... 7. O del primer nivel. Son como niveles. Vale. Quitamos este. La gravedad juega... un papel importante en este juego. va a poder recogerlo todo. El primer nivel, obviamente, es el tutorial... por lo que es el más sencillo. Todavía nos quedan punticos. Y pues yo creo que ya estarían los todos, ¿no? Como podemos ver, dándole al Options... tenemos todos los puntitos... y ya estaría. Primer... Primer nivel de todo este entramado... que iremos visitando, ¿vale? Como podemos apreciar... en Ovivo tenemos el primer trofeo de oro. Primer morse coleccionable. Primer puntico. Y bueno, pues muchos trofeos es por encontrar un símbolo de historia... de coleccionable, ¿no? Requerido. Así que vamos a darle... caña y vamos a continuar. Dentro de este nivel... tenemos... más que explorar. Llevamos dos. Vamos a ir a por ese tercero. Simplemente es jugar con la X... para arriba, para abajo, para abajo, para arriba... y más o menos... pensando... dónde... tenemos que ir, claro. Para no saltarnos nada. De momento no nos saltamos nada. Luego se complicará, seguramente, pues como todo. Pero de momento bastante sencillote, ¿no? Vale, es coleccionable, quiero cogerlo, así que... vamos a bajar un poco... que tenemos que subir... y coger esto, ¿vale? Es el primer coleccionable. Como habéis visto... Historia del símbolo... is collected. Vale. Sigamos avanzando. Por cierto, el símbolo de historia coleccionable no se refleja en... abajo, si es que se refleja arriba. Pero no abajo. Abajo son los... los símbolos de Braille. Oh, que me caigo. Uf. Vale, vamos a ver cómo recogemos ese. No quiero saltármelo. Vale. Había que bajar fuerte... para coger altura. ¿Veis? Ahora... no vamos a jugar con... con las alturas. Pues para ir desbloqueando cositas. Tenemos toda la parte izquierda. Va a costar un poco... No sé por qué no salta. No se mete del todo. Ahora. Sobre todo es que no pierda la... la comba. Porque si no, no puedo entrar. Si no coge suficiente... comba... no podemos entrar a por el coleccionable. Vale. Otro símbolo. Perfecto. Sigamos. Vamos circuleando... culebreando. Culebreando. Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba. Vale. Vamos por aquí. En el momento no veo nada... importante. Y el juego es esto, ¿no? Simplemente circulear... Ir de un lado a otro. Tenemos que estar a puntito ya de... determinar el nivel. De hecho, me quedan cinco, ¿no? Cinco me quedan. No hay perdibles, porque puedo seleccionar en cualquier momento capítulo, en caso de que te dejes algo. Algún símbolo o algo. De three, el nillo del árbol. Por ejemplo, mucha gente se deja algún símbolo, luego tiene que venir a por él... Todas estas cosillas, ¿no? Nosotros... no tenemos mucha información sobre el juego de momento, así que... iremos descubriendo sobre una marcha... dónde estarán los símbolos que nos falten. Si es que nos queda uno... al final. Esperemos que no. Pero que tampoco pasaría nada, como digo. No sería nada grave. Al ir cambiando de mundo entre... blanco y negro, pues te puedes saltar alguna mini sección. A lo mejor que... no te des cuenta. Aquí, por ejemplo, ahí solo quedan dos. Es bastante lineal, por así decirlo. Creo que no habrá mucha ruta escondida. Vale, pues... Creo que ya solo quedaría acabar, ¿no? Vale, exacto. Fijaos toda la ruta... que se arma, ¿no? Está bastante bien. Vale, a ver. Pues... Ah, mira, y entre medias se ha visto que hemos conseguido los tres símbolos. Vale, o sea que hay... Entre mundo y mundo hay tres símbolos. Vale. Interesante. Entre mundito y mundito tres símbolos. Guay. Pues en todo caso, hoy podríamos hacer la primera sección. Y estaría bien. Vale, aquí hay menos puntillos. No es menos de momento. Vale, esa bola quiero llegar a ella. No. No, perdí. Quiero ir a ese símbolo. Y... A ver... Ahora. Bien. Correcto. Vamos a ir... Un poquito para abajo, para arriba. Y el punto este... Ese pinche hay que esquivarlo, ¿eh? Vale. Por abajo. Seguido por aquí. Vale. Es bueno impulsarse hacia abajo porque te coges mucha altura. Como aquí, por ejemplo, hemos bajado casi hasta abajo. Quiero ir por abajo. Vale. Quiero ir por aquí. Exacto. O no. Y... Bueno. No es más que tiene un guardado relativamente cercano. Pero como ya veis, está empezando a ser más necesario darle dos veces a la X. Vale. No nos queda nada. Por aquí abajo. Por abajo. Por abajo. Vamos a seguir. Un poquito aquí. No. Se va para arriba. Por el impulso. Muchas veces, si no te llevas un impulso fuerte, pues se te va. Esto es a lo que refiero con el impulso, ¿no? Hay que buscar conseguir tener un impulso fuerte para poder avanzar. Vale. A ver. Vale. Quiero coger esto. Pero no sé cómo avanzarlo porque creo que en cuanto salte esto estaré muerto. No puedo llegar. Estaba casi llegando, ¿eh? Pero, ¿por qué no entras ahora? Uf. No, como ha costado meterme ahí. Me ha costado un poquito. Pero al final entro. Vamos a por este puntito. Bueno, da igual, porque creo que se queda, ¿no? Se queda registrado. Vale. Un poquito arriba. A ver. Quedan dos. Hay, que hay puntos. Pero baja. Y vuelve a subir. Baja los puntos. ¿Y si se los salto? Esto mejor. Vale. A ver. Bueno, no pasa nada porque tenemos el punto. Aquí me va a costar un poquito, ¿eh? A no ser que le meta... Le tenemos que meter bajada, ¿eh? Bueno, y metemos bajada o... No voy a poder pasar. Ahora. A para arriba. Vale. Tercero. Cuestión... Cuestión... Eternal. Me queda una bola nada más. Que está ahí. Ala. Perfecto. Pues otro... Otra rodecita de estas. Otro caminito... Completado. Así que muy bien. Bueno, me quedaría como un... Según, tercer mundo. Así que vamos a mirar a ver... Qué hacemos. Es que nos queda muchísimo, ¿eh? Serán como cinco mundos. Si hacemos ir el primer mundo, estaría bien. Yo creo. Primer mundo de conjunto de mundos. Creo que podría estar bien. Vamos allá. Plas, plas, plas... Y... Plas... No llego... Y... Tampoco... Ahora sí. Tampoco... Vale. Bajamos. Eso. Quiero llegar ahí. Con un saltito bueno. Bien. Esta tendrá... No, no tiene tampoco tantas. Tiene bolitas, pero no tiene tantas. Tampoco... 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 Continuemos que he tenido que seguir un momentito. Estar en el mismo punto donde he guardado. O sea, donde he pausado con el options. Así que... No os perdéis nada. Tampoco... Pa' arriba... Pa' abajo. Pa' arriba... Pa' abajo... Pa' arriba... Pa' abajo... Arriba... Termina de engancharse arriba, tío. Que es lo que yo quiero. No. Esto me va a costar un poco, ¿eh? Joder. Es que hay que darle muy rápido a la X para hacerle la transición. No. Bueno, por lo menos nos hemos recogido el puntico. Y ahora lo que falta es recoger el coleccionable. Vale. Perfecto. Ni tan mal. Está bien. Aunque caigamos... Es worth it. Lo bueno es que no hay que recogerlo dos veces. Es que no sé cómo vamos a hacer el cambio. Pero si esto cambia... Es que no me deja continuar. Y si le cambio pa' abajo no baja. O sea, se va a la muerte. Esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Esto nos va a costar varios intentos de timeo. De timing. Es que tiene que llevar el suficiente impulso como para no caerse. Y el suficiente impulso como para no dejarlo... Es que justo cuando llega arriba tiene que bajar. Yo creo, ¿eh? No sé, no. Esta parte me va a costar. Estoy viendo que nos va a costar un poquillo. Nos va a costar. Nos va a costar porque no controlamos el... Vaivén y estamos en contra de gravedad encima. Estamos en gravedad... Estamos en contra de gravedad. Esto no sé yo, ¿eh? Uf, este nivel... Y es el tercero. De un montón que tiene que haber. De este estilo, ¿eh? Bueno, igual pasándolo eso ya... Lo malo es que haya algo arriba. De coleccionable me refiero, ¿sabéis? Que yo espero que no. Porque además es que no tenía pinta... ¡Te caigas! Bueno, ahora lo veremos. A ver si lo hay o no, nos enteraremos. Porque nos faltarán puntos. O venimos a ver qué pasa. Para arriba. Me subiendo. Me ascendiendo. Me subiendo. Subiendo. Me ascendiendo. Bien. Vale, vale. Más o menos estamos medio seguros. Vale, se chueva casi con el fondo. Bien, vamos circuleando un poquillo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, el punto es bueno, creo. Sigue con el... Con el sistema, así que bien. Vale, hay que subir y hacia la derecha. Bien. Pero hay que engancharse ahí. Arriba, arriba. Cuesta. Cuesta porque... Es que no puedes saltar. O sea, tu único salto es el impulso que te pegas. Si no te impulsas... Pues es un F. Me cago en todo. No te vas a impulsar, ¿en serio? Y es que ahí arriba no puedo coger impulso. Ahora. Ostras. Creía que llegara ahí abajo. Vale. Con lo que me ha costado llegar una vez. Es que está en contra de la gravedad. Ahora. No hay punto que vea. Ostras. ¡Oh, no! No, debería haberse caído. Venga. Uno, dos. Es que aquí ya no tiene fuerza. Pierde fuerza, tú. Pierde fuerza. Pierde mucha fuerza. A no ser que lo haga rápido. O sea, que sincronice en la X. Pierde fuerza. Antes lo había conseguido. Lo que pasa es que le di otra vez a la X. Esto va a costar. Tiene que haberlo dejado desde mano atrás. ¿Por qué no hace la cruderilla, tío? Si coge altura... Es que se queda sin energía. Se queda sin puñetera energía. Me cuesta. Ahora. Buah, ya hay que seguir. Encima no sabía para dónde era. Qué fe todo, ¿no? Un poco para arriba. Buah, esto es el principio. Espérate en los siguientes niveles. Lo horrible que va a ser todo. Estamos aquí, nos estamos atascando. Vamos. Vale. No. Te caigas. Buah, ¿para dónde será? Pues supongo que para la izquierda. Vale. Lo que ya no sé es, supongo que también es por la izquierda, claro. Ya que... Camino manda para allá. Bien. Coleccionable. A ver, ¿por dónde podemos tirar? Buf. Por ahí no lo veo, ¿eh? Es que no es por aquí. Y por aquí solo está el coleccionable. No lo sé. Joder. Cuánto tenía de impulsarme, macho. Parezco tonto. No tenía mucho sentido que sea por ahí. Vamos a ver por la derecha. Igual es que no era... No era por ahí. O sea, por ahí está el coleccionable, pero nada más. Y que hay que avanzar por el otro lado. Que podría ser, ¿eh? Sí. Pues hay que andar con mil ojos. Porque el coleccionable está por un lado. Que es ruta distinta de la del juego. Lo cual eso... Es muy troll, ¿eh? Que entonces hay que andar con mil ojos. De para dónde será. Y estos montículos no me gustan nada. Porque hay que tener una doble inercia. Vale. Esa bola la quiero, tú. Vale. Mejor morir. Porque necesito ese coleccionable. Vale. 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 A ver. Ah. Dios. Vale. Joder. No puedo entrar. Vale. Tiene que faltar un puntillo ya para el final. Vas a saber dónde está. Eso no nos quedaría eso. El mundo está bastante completo. Salvo con un punto. Espero que encontrarlo. No me haría mucha ilusión repetir este nivel que está ahí. Vale. Pues ya está. Pues... Esto ya estaría. Vale. Complete. Por tanto. No lo viene siendo el primer mundo. Por así decirlo. La primera zona. Se abre un arco más grande. Pero esto ya es entrar en primer mundo de tres. Segundo mundo de tres y tal. Supongo que eso es así. Porque si vuelvo a entrar aquí. ¿Se repite o no? No. Esto sería el nuevo también. Vale. Vamos al... Podemos seguir ampliando entonces por aquí. Digo yo. Que no hace falta ir a... O sea... Claro. Supongo que será por aquí mismo. Por la rama esta. De momento nosotros lo que hemos hecho... Solo un 22%. Es ir completando de estos. Quedan un montón de stories. Símbolos. Pero bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que, claro. Supongo que entran dentro de este... De este complejo. De este mundo. Porque aquí hay más. Así que me imagino que sí. Vamos a hacer un cortecito. Lo que no sé si lo dejaré hasta aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. De lo que sea. O si continúo con la misma guía. Me lo tengo que pensar. De momento corte. Si se queda hasta aquí el vídeo. Es que seguimos el próximo vídeo. Y si no, lo vamos viendo. Hasta ahora o hasta luego. Según se dé. Un próximo vídeo. Un próximo vídeo. Un próximo vídeo. Un próximo vídeo. Un surveillance.